Muy buenas a todos, hoy os traigo mi top 6 de canciones candidatas para Reino Unido en Eurovisión 2019. Y bueno, es que este año el Eurovisión UDecide ha sufrido un cambio y en este caso tenemos 3 canciones pero cantadas por dos versiones diferentes con artistas diferentes, con lo cual tenemos 6 opciones y una de ellas irá de la vida. Pero antes de comenzar con mi top me gustaría un poquito comentar el formato porque este año ha cambiado y va a haber duelos, es decir, cada canción, ya recordemos son 3 canciones con dos versiones cada una pues va a haber un duelo entre esas dos versiones y solamente va a ganar una versión de cada canción con lo cual en la gran final tendremos a 3 canciones optando por la victoria. Y como habéis visto en la posición número 6 he puesto a Freaks en la versión de May. Sí, la verdad, sinceramente es la canción que menos me ha gustado y en este caso es la versión que menos me aporta. Me parece muy plana, muy simplona, no me dice absolutamente nada y no me gusta. En la posición número 5 nos encontramos también a Freaks pero en la versión de Jordan Clark. Y aunque suene un poco mejor, realmente tampoco me dice mucho. A mí la canción es la que menos me ha gustado de las tres que hay y en este caso suena un poco como One Direction pero como una canción un poco mala. No me parece que sea un hit ni una cosa muy llamativa. Sí que es cierto que el tribulo es pegadizo, no suena mal, no es una cosa horrible pero para mí es una calidad muy baja y por eso la pongo en esta posición. Y llegamos a la posición número 4 para Anissa y su versión de Sweet Lies. La verdad, es una canción muy elegante esta versión. Suena muy bien, es como Rhythm and Blues pero así como lentito, pero elegante. La tía canta muy bien, no sé cómo cantar en directo pero parece que tiene voz a Ron. Es un estilo, la forma de cantarlo me recordó muchísimo a Leona Lewis y en general no me parece una mala candidatura. Pero hay otras opciones que me gustan más. Llegamos a la tercera posición y nos encontramos con Holly Tandy y su versión de Bigger Than Us. Y tengo que decir que me ha gustado más o menos, no es que sea la que más me gusta pero sí que es cierto que me deja buena sensación. Es un rollo así pop country, suena bastante bien, ella parece que canta muy bien y yo tengo miedo con esta candidatura y lo tengo que decir porque es mucho más comercial, mucho más fácil de captar que otras opciones. Y puede que dé el pelotazo, no lo sabemos, porque en Reino Unido casi siempre, algunas veces, gana quien no se espera. Con lo cual, a ver lo que ocurre porque, bueno, puede tener pinta de que por ahí vaya el asunto pero bueno, no me parece una mala candidatura. Aunque sí que es cierto que ya habéis visto la segunda posición, también Bigger Than Us, pero en este caso la versión de Michael Rice, que me parece mejor. Es una balada muy llamativa, tiene dos partes muy diferentes, particularmente la voz es lo que más destaco de esta candidatura. Espero que cante igual de bien el chico en directo. La primera parte me parece muy Disney, incluso me ha recordado un poquito a la canción de Hércules. No digo que sea igual, que sea un plagio, pero me ha recordado un poquito. Y después la segunda parte de la canción es mucho más potente, tiene mucha más fuerza, no sé. Sí que me crece un poco más. Pero bueno, me parece una buena candidatura. Y cerramos con mi primera posición, ya lo habéis visto, la versión de Carrie Ann de Sweet Lies. Yo lo admito y lo comprendo y yo mismo soy consciente. La canción no es que sea muy innovadora, incluso suena un poco anticuada. Pero a mí desde el primer momento me llamó la atención. Me parece muy bailable, muy disfrutable. Es un europop muy sencillo, que por otra parte no pasa de moda. Son estas canciones que bueno, que gusta escuchar. Y yo sinceramente prefiero, antes que una balada, que por muy bien cantada que esté, no sé, Reino Unido muchas veces ha llevado baladas, no ha terminado de acertar. Quizás con una canción un poco más bailable, un poco más potente, más petarda, aunque no sea nada nuevo ni nada exagerado, quizás pueda llamar un poco más la atención o por lo menos podamos disfrutar de esa actuación. Aunque después no quede muy bien, no sé qué va a ocurrir, pero esta es la que más me ha gustado. Y poco más voy a decir, me gustaría saber cuál es vuestro top. Así que podéis comentarme vuestras favoritas o incluso poner vuestro top 6 en los comentarios. Si os gustó el vídeo podéis darle a like y podéis suscribiros al canal para no perder absolutamente nada. Nos seguimos viendo como siempre aquí en Random Spain Vlog.